Una vez que se realizó el cambio de mando en la 41 Zona Militar en Puerto Vallarta, la relación entre el municipio y la federación continuará, así lo aseguró el alcalde vallartense Luis Alberto Michel Rodríguez. La primera relación de trabajo es que como autoridad municipal debemos tener el contacto directo tanto con la Guardia Nacional, con la Marina, con el Ejecutivo. El municipio debe tener esa relación, ese contacto directo con las autoridades. Y es que a decir del alcalde Michel Rodríguez, Puerto Vallarta sigue siendo un municipio seguro y cada uno de los órdenes de gobierno hacen lo propio para mantener a este destino turístico entre los lugares más seguros del país. Vallarta sigue siendo seguro y un lugar para vacacionar sin problema. El Ejército hace lo propio, la Marina hace también lo propio, la Guardia Nacional hace también lo que le corresponde hacer. Nosotros como municipio también vamos a hacer nuestras propias actividades. El lunes se llevó a cabo el cambio de mando en la 41 Solo Militar con la llegada del General de Brigada Diplomado Estado Mayor Sergio Ángel Sánchez García quien llegó en sustitución del General Vicente Pérez López. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.